Los acontecimientos ocurridos el día de ayer por la mañana en contra de nuestro compañero y senador de la República Alejandro Encinas Rodríguez son hechos lamentables, que ponen de manifiesto cómo se encuentra en el país. Reprobamos las acciones de quienes orquestaron esta agresión de donde haya venido. Les decimos que no nos van a amedrentar y exigimos respeto aún en las diferencias de opinión. Hago el llamado al gobierno del estado de Veracruz a que ponga atención de manera seria en lo ocurrido del día de ayer. No es cosa menor lo que ocurrió en la capital de Jalapa, lo que aconteció. Exigimos una aclaración pertinente al respecto y una investigación al mismo. Le exigimos al procurador del estado haga su trabajo y en los próximos días aclare muy bien qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que pasó. Reitero, estamos en una situación difícil en el país. Hay que reconocer que hay una tragedia en el estado de Iguala, pero también ocurrió en Tlatlaya, el estado de México. Ocurrió hace unos días en Matamoros, Tamaulipas, en Michoacán, en diferentes momentos. En el estado de Veracruz ha habido situaciones similares y en ese sentido no podemos caer en este país en la violencia entre unos contra otros. Sí hay crispación social, pero no podemos tener odio entre nosotros. Lo que urge es que el estado aparezca. Hay una munición del estado. Un presidente que le están quemando la casa y prefirió salir corriendo. No dio la cara. Y no da la cara ante los hechos que están ocurriendo. Y reitero, el comité estatal del PRD exige que se aclaren los hechos y le damos toda nuestra solidaridad y respaldo al compañero Alejandro Encinas, agredido por un grupo pequeño de manifestantes y el día de la ciudad. A ver, diga, tengo aquí una chanza. Yo no quiero. Asexinos, asesinos, 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 ¡Asesinos! ¡Lárgate de Veracruz! ¡Averacruz no va a faltarme a todos! ¡Asesinos! ¡Lárgate de Veracruz! ¡Lárgate de Veracruz! ¡No se vayan! ¡Vivos los asesinos! ¡Vivos los asesinos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los asesinos! ¡Son los asesinos de los estudiantes! ¡Vienen a refugiarse aquí a la capital de Veracruz! ¡Asesinos! 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 ¡Vivos los asesinos! 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 Gracias por ver el video.